Hola amixes, mariquiquis, maracacas, amixacas, amiquiquis ¿Cómo están tanto tiempo? Hace tiempo que no grabo esta basura, porque es una basura No, mentira, vamos a jugar po weón, así, grabo esta wea pa' puro jugar Recordando de que estamos en la temporada de fiestas Porque como pueden saber, estamos a fin de año, entonces esta wea tuvo una actualización y todo Todo con motivo de año nuevo y navidad, que no importa en absoluto Porque todo vale mierda, todo es consumismo Así que abajo la navidad y el año nuevo Si quieren un regalo, un abrazo ¿Para qué gastar plata en algo que no tiene valor? Así que sigan mi consejo Pero me estoy desviando del tema, porque nosotros venimos a jugar Y vamos a jugar una pista de la Nintendo DS La primera que salió, que se llama Pinball Waluigi Así que es muy entretenida, bueno, la verdad que me encanta Aparte la musiquita es bien entretenida, así que pa' bailar un rato se sabe Así que vamos a apretarla Vamos a elegir al Waluigi, que es su fase Vamos a elegir al auto de abeja Y vamos a elegir a la lista de Waluigi Así que vamos po' weona Su aireteo, piola, pa' motivarme, porque se sabe, se viene Miren, tiene muchos obstáculos, tiene muchas vueltas Y por supuesto que toda esa manga de maricones culiados me tienen mala Y me van a hacerla bien posible en este momento Así que vamos con todo Tres, dos, uno, regia Hostá, como weona me muero Ando un poco damnificada de garganta Así que si tengo la voz rara es porque estoy damnificada de garganta Y eso po', quinto, nueve más lugar Cuarto, Kasha, ACTS No cualquiera va a cuarta Vamos con todos Segunda, me encanta No, cochecomana Vamos con todos Waluigi Conchito malé Oh, casi me pega la pelota Vamos a ir derrapando Primera, se sabe Eso es lo que uno busca Los primeros lugares Y vamos con todos, chicos La última vuelta La última vuelta Sale mierda Me está haciendo la competencia Me está haciendo la competencia ese mayor reculeado Conmigo no va, perro reculeado Va atrás mío Ay Mira Mira Miren, chicos No, me tiraron el ca... Regio Me habían tirado un caparazón azul Y eso es como que te llegan directamente O sea, no te podéis salvar de la hueá Pero no sé qué pasó Fue un milagro de Dios Porque la Biblia lo dijo Vamos a ir derrapando un caparazón azul Vamos primera, vamos primera Voy a ganar Porque soy la más bella Y nadie puede evitarlo No, conchetumare me electrocute No No, weón ¿Por qué la vendí conchetumare? Por reírme de estos sacos, weón Ya, segundo, weón Segundo, segundo Pero todo se devuelve Eso fue karma Karma, karma Eso fue karma instantáneo Por reírme de estos weónes Pero el que me estaba haciendo la pelea Quedó cuarto Así que Te perdono, Erika Te hablo por Whatsapp Para pedirte disculpas públicas Eso, subimos un puntaje Y nada, pues Fue súper entretenida la batalla No tengo nada que decir Superamos el récord Todo estupendo Y nada, pues Síganme Ustedes saben de que Esto es solamente para entretenerse Para hablar weá Y al que no le gusta Que se vaya a la misma mierda Escúchalo bien Ándate a la mierda